Hoy en el Día Mundial del Árbol, o también llamado Día Forestal Mundial, los árboles desempeñan un papel fundamental en la salud. Estos son esenciales para la biodiversidad, ya que proporcionan hábitats para una variedad de especies y plantas. Además, los árboles ayudan a liberar oxígeno, así disminuyendo el cambio climático y a mejorar la calidad del aire que respiramos. En esta conmemoración, la Policía Nacional del Magdalena Medio y Ciudadanos se unieron para la preservación del medio ambiente mediante la siembra de 200 plantulas nativas. Este esfuerzo fue dirigido con el propósito de salvaguardar los ecosistemas naturales y al mismo tiempo forjando un legado significativo que se transmitan a las generaciones futuras. De esta manera, esperan que la comunidad se siga uniendo a estos proyectos y cuiden el medio ambiente.